Juan Ferrara rompe el silencio y habla sobre la muerte de su hermana, la actriz Lucia Guilmaine. Y es que el actor Juan Ferrara dio una entrevista para el programa de Javier Poza en Fórmula y habló sobre la repentina muerte de su hermana, la actriz Lucia Guilmaine. El actor aseguró que fue algo totalmente inesperado, pues aunque tenía un COVID recién diagnosticado, no esperaban que tan de repente este virus se pudiera llevar a su hermana. Juan aseguró, fue algo muy inesperado, no presentaba síntomas, no había ninguna razón para pensar que esto pasaría. Juan aseguró que su hermana no mostró ningún síntoma, solo cansancio, pero nada que representara una sospecha de que fuera algo más grave, asegurando. Cuando su hijo la fue a visitar con la familia y le dijeron que mañana le harían la prueba para estar más tranquilos, pues la prueba se la hicieron a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde falleció, fue algo muy repentino. Según aseguró, los resultados de la prueba dieron positivos y dichos resultados se los darían al día siguiente, por lo que dijo, le iban a dar el resultado al día siguiente, lo estábamos esperando. Juan aseguró que se siente muy conmocionado, pues siempre, ha sido muy unido con sus hermanos, asegurando, fue una pena enorme, toda la vida juntos los 4 hermanos, siempre muy unidos, muy divertida, con enorme sentido del humor, gran talento, es una cosa muy extraña este virus. Así Juan Ferrara, habla de este terrible virus que se llevó a su hermana, la Chris Lucía Gilmaine, y asegura estar muy conmocionado con la rapidez que este actuó. Gracias por ver el video.